Una canción para vos Desde lo profundo de todo mi ser Una canción para vos Quiero cantarlo hasta el amanecer Una canción para vos Desde lo profundo de todo mi ser Una canción para vos Quiero cantarlo hasta el amanecer Quiero decirte que yo te quiero Que para mi mirarte del mundo entero Eres mi cielo, mi primavera Por ti daría hasta mi vida entera Quiero decirte que yo te quiero Que para mi mirarte del mundo entero Eres mi cielo, mi primavera Por ti daría hasta mi vida entera Una canción para vos Desde lo profundo de todo mi ser Una canción para vos Quiero cantarlo hasta el amanecer Una canción para vos Desde lo profundo de todo mi ser Una canción para vos Quiero cantarlo hasta el amanecer Y sigue la cosa con nosotros que te rimos Porque sabes que lo hacemos solamente para ti Mi corazón pelate de alegrino No puedo convertirme en el camino de ti Tu presencia de enero a diciembre, de lunes, domingo Yo quiero estar contigo porque tú estás conmigo Yo quiero estar contigo porque tú estás conmigo Oh 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 Una canción para vos Desde la profunda de todo mi ser Una canción para vos Quiero cantarlo hasta que el amanecer Una canción para vos Desde la profunda de todo mi ser Una canción para vos Quiero cantarlo hasta que el amanecer Si tú no estás aquí Mi cielo se hace gris Solo contigo he conseguido Pero un mundo de felicidad Si tú no estás aquí Puedo morir sin ti Porque no hay nadie más que tenga La llave de mi corazón Si tú no estás Porque no puedo estar sin ti ni un segundo Me siento solo en este mundo La soledad me mataría cada día si no estás Solo en tu presencia es que yo puedo caminar Porque es mejor estar un día junto a ti No quiero estar más tiempo lejos de ti Por eso ahora te doy gloria Porque con tu sacrificio cambia hasta la historia Yo solo quiero estar contigo Por siempre quiero ser tu amigo Motivo de mi adoración Cristo yo te canto esta canción Yo solo quiero estar contigo Por siempre quiero ser tu amigo Motivo de mi adoración Si tú no estás aquí Mi cielo se hace gris Solo contigo he conseguido Pero un mundo de felicidad Si tú no estás aquí Puedo morir sin ti Porque no hay nadie más que tenga La llave de mi corazón Si tú no estás Sépárate en la puerta de mi corazón Y la tocaste y entraste y habitaste Y es que tus ojos lo pusiste en mí Y es que tus ojos lo pusiste en mí Y hoy el corazón me late Al reino de tu corazón Eres tu Jesús la razón La razón de mi vida entera Y hoy el corazón me late Al reino de tu corazón Eres tu Jesús la razón La razón de mi vida entera Yo solo quiero estar contigo Por siempre quiero ser tu amigo Motivo de mi adoración Cristo yo te canto esta canción Yo solo quiero estar contigo Por siempre quiero ser tu amigo Motivo de mi adoración Cristo Si tú no estás aquí Mi cielo se hace gris Solo contigo he conseguido Pero un mundo de felicidad Si tú no estás aquí Puedo morir sin ti Porque no hay nadie más que tenga La llave de mi corazón Si tú no estás aquí Mi cielo se hace gris Solo contigo he conseguido Pero un mundo de felicidad Si tú no estás aquí Puedo morir sin ti Porque no hay nadie más que tenga La llave de mi corazón Si tú no estás aquí Y es que definitivamente lejos de ti Nada podemos hacer Si tú no estás aquí Es mejor estar un día contigo Que mil fuera de ti Si tú no estás Te lo dice Raza for Christ Ángel Cano Ángel Cano Creando música para el racing Si tú no estás Gozando con el acordeón Es lo puro vacilón Que nadie detenga el ritmo de la canción Con la fuerza de un ciclón Que despierte el corazón Quiero que tú sepas que esto es Una canción para vos Desde lo profundo de todo mi ser Una canción para vos Quiero cantarlo hasta el amanecer